Así que tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su canal, Conan Gaming World. Mi nombre es Conan y es para mí un placer como siempre estar en vuestras pantallas. El día de hoy te voy a presentar una plantilla que por 1,5 millones de monedas en Xbox te puedes armar y la verdad es una plantilla bastante competitiva, bastante buena. Vamos a ver la plantilla sin antes mencionarte que prepárate muy bien para los Tots. Recuerda guardar tus sobres, este FUT Champions, estas recompensas de FUT Champions que entreguen. Guarda tus sobres y procura abrirlos en cuanto estén los jugadores más top en sobres. Así que vamos a ello. Y bien, con la ayuda de FUT Bean vamos a realizar esta plantilla. Así que presta mucha atención. En la portería sin duda alguna va a estar nuestro querido portero amado por todos, odiado por muchos. Der Stegen es un portero que la verdad ha sido el favorito de muchas personas a día de hoy. Creo que es un portero súper top, súper asequible y muy, muy rendidor en la portería. En la defensa va a haber dos franceses sí o sí. Es Varane, Varane media 85 si no me equivoco. Y vamos también a poner al señor Lenglet que en lo personal son dos centrales que cumplen bastante bien su función. Te ayudan mucho y sobre todo rinden lo que debe de ser. En la parte de los laterales tenemos aquí primero que nada al señor Mendy. Que a pesar de tener una media 80 sigue siendo un jugador que te va a destacar en esa posición. Y te va a apoyar muchísimo a la hora de defender y también en ciertas ocasiones ofensivas. Y por supuesto no podemos descuidar el lado derecho. Así que en esta posición tenemos a nada más y nada menos que el señor Nelson Semedo en su versión de 82. Que la verdad a día de hoy también sigue siendo una carta muy utilizada y muy, muy buena. Y pasamos al medio campo de este equipo y aquí sencillamente vamos a ocupar dos MCDs. Porque obviamente la formación que estás viendo en pantalla es simplemente para darle química. Y como bien te digo vamos a usar dos MCDs. El primero de ellos sin duda alguna es el señor De Jong. Con una media de 85. Sin duda alguna es un MC muy completo. Súper rendidor. Súper cumplidor. Que te lo aseguro te va a encantar. Tiene un índice de medio en ataque y elevado en defensa. Además tiene números muy buenos en regate en pase. Y también tiene un ritmo bastante correcto para su posición. Y como compañero de De Jong en esa zona defensiva. Vamos a ocupar una carta que es aquí en el canal una de las favoritas. Y créeme que es muy buena carta. Es una carta que rinde bastante bien. Y que te va a ayudar muchísimo a la hora de retener al rival en ese medio campo. Hablo nada más y nada menos que del señor Kanté. Números defensivos bastante oportunos para retener al rival. Y también quiero hacer énfasis en algo muy importante. Tenemos dos MCs. En este caso De Jong que es un tipo más creativo. Y tenemos a Kanté que es un tipo más defensivo. Esto con la idea y con la finalidad de tener un medio campo bastante equilibrado. Y créeme que esta dupla no te va a decepcionar. Es bastante buena. Y ahora sí nos movemos rápidamente al ataque de esta plantilla. Que es lo más importante. Y te voy a presentar lo siguiente. Vamos a poner aquí como MC por la química y tal al señor Ben Yedder. Media 83. Ahorita vemos si podemos proseguir a subirle el nivel a su carta Yves de 85. Dependiendo las monedas que veamos. Sin embargo créeme que este va a ser nuestro delantero centro por excelencia. Es una carta que realmente mete todo lo que tiene. 5 de pierna mala lo hace el delantero más oportuno para una plantilla chetada, barata y rendidora. Créeme. Cuando busques un delantero siempre fíjate que tenga 5 de pierna mala. 5 estrellas en pierna mala es muy importante porque así el rival no va a tener idea si vas a perfilar para la derecha o para la izquierda. Muy importante. Continuamos con el segundo atacante de esta plantilla. Y nada más y nada menos que va a ser el señor Killian. Mbappé medio 89. Una carta que yo he usado mucho en estos últimos días. Pero te soy sincero. Realmente ya como delantero centro no funciona tanto. Sin embargo la vamos a ocupar como extremo izquierdo que realmente nos va a servir bastante bien. Porque es muy rápida. Tiene una explosividad bastante top. Y además apoya mucho en esa zona del juego. Así que aquí la Mbappé lo vamos a usar como extremo o por MCO por banda mejor dicho. Continuamos con el MCO que vamos a ocupar. En este caso no puede ser otro más que el señor Neymar Jr. Media 92. Con unos números bastante top. Esta carta la verdad que es muy buena. Una carta muy muy top. Créeme que es la mejor carta que he usado en este FIFA. Súper divertida. Súper rendidora. Súper cumplidora. Y además te aporta algo que otras cartas no tiene. 5 de pierna mala. 5 de filigranas. Le pegas por la izquierda. Le pegas por la derecha. Y es gol. Pase por aquí. Pase filtrado. Pase elevado. Y créeme que es asistencia segura. Neymar Jr. No te va a decepcionar. Y por último tenemos al jugador que va a hacernos referencia. Por el lado derecho. En ataque. Hablamos nada más y nada menos que el señor Dembélé. El mosquito Dembélé. ¿Dónde estás? Que no te encuentro. Aquí estás. El mosquito Dembélé. La verdad que es una carta imprescindible para tu plantilla. Es una carta que tiene igual 5 de pierna mala. La 5 de filigranas. Súper ágil. Súper explosivo. Y créeme que a día de hoy. Hay mucha gente que lo utiliza hasta de revulsivo. En plantilla titular. Porque realmente el rendimiento que te ofrece es muy bueno. Así que hermano. Esta sería la plantilla que yo te vengo a ofrecer. Sin embargo. Esta plantilla hoy en día cuesta un millón de monedas. Sin embargo. Hay algunas cosas que podríamos mejorar. Un punto importante dentro de esta plantilla. Es Kanté. Kanté. Como puedes darte cuenta. Tiene 6 de química. Lo cual no es favorecible en todo caso. Lo que tendríamos que hacer es poner aquí a Zidane. Vale. Que es un director técnico francés. Y podemos ocupar la liga cualquiera. Puede ser incluso la liga Santander. Sin ningún problema. Para darle un poquito más de química. Kanté tendría 7. Pero bueno. Después de jugar 10 partidos. Kanté quedaría con 8. Por el tema del Aletat. Y créeme que te va a rendir bastante bien. No hay problema. Prefiero poner un Kanté con 8 de química. A otra carta. Que no sea meta. Que no te cumpla. Y que de todas maneras. Aunque tenga 10. Te va a hacer fallos. Así que Kanté. Es una muy buena opción. Con 8 de química. Así que no te preocupes. Ben Gider. Obviamente con el cambio de posición. A MCO incluso. Te podría quedar con 10. No hay ningún problema. O con 9 mejor dicho. 9 o 10. Ahí también depende de ti. 9 de química o 10 de química. Realmente no veo tanta diferencia. Sin embargo. Ahí también depende mucho de tu estilo. Y quieres hacer ese cambio de posición completo. Neymar. Mbappé. Y Dembélé. Quedan 10 perfectamente. Y la defensa también. Y por último. El Protego queda con 10 de química. Esta plantilla. Así como la estás viendo. Cuesta 1.010.000 monedas. Sin embargo. Aquí lo que te decía anteriormente. Podemos optar por cambiar. O por mejorar. Ciertas cartas. Que puedan tener alguna carta especial. Sin duda alguna. La mejor recomendación. Que yo te puedo hacer. Para esta plantilla. Es cambiar a Ben Gider normal. Por Ben Gider If. O alguna otra versión. Que te pueda alcanzar. En este caso. Podemos ocupar Ben Gider If. O podremos poner incluso. A Ben Gider One to Watch. Cualquiera de las dos opciones. Es buena. Sinceramente. Yo ya había hecho. Esta plantilla anteriormente. Puedo poner a Ben Gider If. No hay ningún problema. Pero me quedan. Un rango de monedas. Que puedo yo. Ocupar. Con 1.5 millones. Pero aquí. Las situaciones que podríamos ver. Ahorita en este mercado. Que está un poquito bajón. Por el tema de los Tots. Poner a Dembélé. Road to the Final. Que posiblemente no se alcance. Cuesta 413 mil monedas. Y la plantilla. Así como la ves. Quedaría en un millón y medio. Prácticamente. En PlayStation. Costaría 2 millones. Pero bueno. Dentro de Xbox. Queda en un millón y medio. Que es básicamente. Lo que estamos comentando. En este video. Así que realmente. Se me hace una plantilla. Muy rendidora. Una plantilla. Que te va a hacer sentir. Mejor dentro de FUT Champions. Créeme. Que la conexión. El delay. Los problemas de conectividad. Del juego. Entre tu consola. El servidor y tal. Siempre van a existir. Hasta que EA. No haga algo. Para favorecerlo. Sin embargo. La plantilla. Que te presento. Créeme. Que te va a ayudar. Muchísimo. Ya en juego. La plantilla. Quedaría de la siguiente manera. Tante. Ide John. Como MSD. Neymar. Como MSO. Dembélé. Como MSO. Por banda derecha. Mbappé. Como MSO. Por banda izquierda. Y por último. Ben Yeder. Como delantero centro. Para que anote. Con esa 5 de pierna mala. Todo. Lo que los MSO. Le manden. Sin embargo. También me atrevo. A recomendarte. Otra formación. Que he estado utilizando. Es la que estás viendo. En pantallas. La 4. 4. 2. La versión número 2. Es decir. Con dos MSDs. Créeme. Que esta formación. Me ha estado gustando muchísimo. Es realmente. Muy buena. Tener dos delanteros. Realmente me ha ayudado muchísimo. Creo que es. Básicamente. Cambiar un poquito. El estilo de juego. Obviamente. Teniendo en cuenta. Que no hay MSO. Por lo tanto. El juego. Tendría que ser más por banda. Pero créeme. Que tener dos. Delanteros centro. Es muy buena opción. Así que. Tómala en cuenta. Y obviamente. Si quieres. Las tácticas. Que estamos usando. Con mucho gusto. Las compartiremos. En el siguiente video. Para que puedas tener. Tácticas. Y plantilla completa. Así que. Sin nada que decir. Y sin nada que agregar. Yo me despido. Para no hacer este video. Tan largo. Son las plantillas. Que te presento. Más bien. Las formaciones. Que te presento. Y la plantilla. Créeme. Que no te va a defraudar. Si te gustó el video. Suscríbete. Yo soy Conan. Y nos vemos en el siguiente video. Dale un like. Y nada. Cuídate mucho. Estamos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto.